Buenas tardes a todos, un saludo con un fraternal abrazo. Buenas tardes a todos. La experiencia conmueve al pensamiento y nos lleva a la autoreflexión. La autoreflexión que aparece como exigencia de la experiencia tiende a convertirse en sentido que nos vincula con la vida. Dice Hans-Johgadam que un hombre de experiencia es aquel que permanece abierto a ella. No es alguien que ya no se equivoca, que sabe mejor las cosas y se hace experto, que domina algún aspecto de la vida, sino aquel que asume que la vida siempre tiene algo inédito y que da un paso para ir a su encuentro. De manera que he hecho cierta experiencia con el cáncer y eso ha exigido un esfuerzo de mi parte para integrarla narrativamente al itinerario de mi vida, pues es ahí, en lo narrativo, donde se hacen presentes la vida y sus sentidos. Así que lo único que me autoriza a hablar del cáncer es mi experiencia. Por tanto, no pretendo desarrollar recomendaciones técnico-científicas y proponer con ello estrategias o técnicas de intervención psico-oncológica. Tampoco me estoy presentando aquí como experto panatólogo que pretenda resolver algún conjunto de problemas prácticos. Intentaré más bien un ejercicio de autocomprensión, de mi caminar, de mi andar con este compañero incómodo que es el cáncer, abierto a lo inédito que él me presenta. Por eso mismo se hace necesario un preámbulo. Las experiencias más significativas que tuve con mi padre ocurrieron cuando tenía entre 6 y 12 años. En esa época, él influyó muy profundamente en mí. Después, ya no pudo gobernarme. Cuando cumplí los 12 años, él tenía 65. Y pese a la vida dura que llevó, no dejó de trabajar, sino hasta que murió de cáncer a los 87 años. Siendo un campesino de la Sierra Norte de Puebla, no le gustaba usar el transporte público. Así que cuando se trataba de acompañarlo a trabajar, pasear con él o hacer algún mandado, era caminar. A veces atravesábamos largas distancias, cerca de 10 o 12 kilómetros, tan solo para llegar a nuestro destino y después el regreso. Temprano en la mañana me levantaba gritos de la cama. Le ordenaba a mi madre que no quiera el desayuno y me hacía indicaciones. Los zapatos que debía ponerme, la ropa para el trabajo y las herramientas que ese día íbamos a utilizar. Saliendo de la casa, iniciaba la marcha, sin parar. Cuando yo era pequeño, mi padre se adelantaba a algunos metros y después se detenía para esperarme. Cuando lo alcanzaba, él iniciaba otra vez, y así hasta llegar. Por supuesto, recuerdo haber sentido miedo de que no me esperaba y miedo a perderme en el camino. Conforme fui creciendo, le fui manteniendo el paso. Durante el camino mi padre no hablaba, se mantenía callado, no me preguntaba nada y parecía no interesarse por mis asuntos. Mucho tiempo pensé que para él terminaba valiéndole madre lo que a mí me pasara. Sin embargo, cada vez que salía con él, al llegar a nuestro destino, se tomaba unos minutos para descansar. Adelantaba o terminaba su trabajo y entonces me invitaba a almorzar. Cuando nos excedíamos en comer o nos dábamos algún gusto, me miraba y me decía, no le digas a tu mamá. Me di cuenta más tarde que esas excursiones donde había comida, refrescos y dulces, solo las tenía conmigo, aunque tengo otros tres hermanos. Durante los trayectos, a veces llegaba a desesperarse y me gritaba, aguántate. Para él, la vida siempre fue una marcha, una prueba de aguante, de resistencia. Su pensamiento no era hacerlo fácil o sencillo. Parecía especializarse en complejar las cosas. Muchas veces me resistía acompañarlo porque terminaba cansado, con ambollas o con rascones por el uso de las herramientas. Por otro lado, entre las cosas que me gustaban de ir con él, era el paisaje, los árboles y el campo, que en los años 70, 80 todavía se podía ver en el Catepec. Aún se sembraba maíz o alfalfa y se mantenían algunos establos de leche entre Ciudad Azteca y Sosa Texcoco, o entre Ciudad Azteca y Jalustoc, que eran los tramos que recorríamos. Desde que ingresé a la secundaria, se puede decir, no volví a acompañarlo. Sin embargo, muchas de las tardes, en el transcurso de la secundaria, venía a mi casa mi amigo Peña para recorrer en bicicleta los mismos trayectos, visitar a los amigos, fumarnos un cigarro a lo más lejos de casa y recoger obsidianas, que era común encontrarlas en esos llanos. Por esta razón, a mi experiencia con el cáncer, la veo como un trayecto. Como un caminar en el que se tiene que hacer un esfuerzo, a veces hasta el cansancio, a veces con miedo, recorrer un terreno desconocido, sentirse amenazado, incluso violentado y vulnerable, pero al mismo tiempo muy apreciado, amado, acompañado y cuidado. Para mí, el cáncer es un camino, es hacer trayecto. La metáfora del camino también aparece en un fragmento de un poema de Corderly. Dice el poeta, pero necesita la roca punzada de puntero y surcos de la tierra, sería inhóspita, sin morada. Ni la roca ni la tierra necesitan en su naturaleza la industria del hombre, sino que el hombre necesita punzar la roca y surcar la tierra para hacerla habitable, hospitalaria y, por tanto, hacer camino y cauce para las aguas. Implica punzar y surcar. Así que la experiencia no significa simplemente dejarse llevar y vivenciar lo que nos va pasando. Es tomar eso inédito de la vida como si fuera roca y tierra, inhóspita e inhabitable, y ejercer un trabajo de transformarlas, dando dirección y camino, no sin esfuerzo y dolor. Más adelante, dice Holderby, pues bajo la medida se necesita también lo tosco para que se conozca lo bruto. No como pedagogía del dolor. El cáncer representa para mí la tierra inhóspita e inhabitable y, por tanto, tosca, que aparece delante de mí, esperando que yendo yo a su alcance, construya surco y camino para descubrir esencialmente mi real capacidad de ser y hacer. Básicamente, el cáncer me incita a preguntarme, ¿quién soy? ¿Estar enfermo o ser un enfermo? En la plata de mi guía izquierdo apareció una descapación de aproximadamente un centímetro de diámetro. Tardé un año para saber que era cáncer. Me la noma plantar, decía el informe del patólogo. Durante ese año, repasé más de una vez cómo me había contagiado de eso que aparecía en mi piel. En las primeras semanas, la podóloga que me atendía me dijo, es un ojo de pescado. Entonces pensé, en el último viaje que hice a Ciudad Victoria, no llevaba chacras de baño y seguramente el baño estaba contaminado del virus que provoca este tipo de lesiones. Y lo que tengo que hacer entonces, la solución de la podóloga, quemarlo con un poco de ácido. A la semana, la descapación se convirtió en yaga. La podóloga. Es que usted no se retiró a tiempo el ácido y se quemó de más. Entonces pensé, tengo que usar zapato abierto, limpieza, y no dejar de ponerme los subcuentos y fumadas. Después de varias semanas sin sanar, la llaga empezaba a sucurar y me dolía al caminar. Entonces fui al médico, más comadas. Platicando mi situación con los amigos, alguien me dijo, mi esposa tiene un centro de medicina de rehabilitación, usa ozono, rayos ultravioleta, y le ha ayudado a otras personas que han pasado por cirugías a sanar sus heridas rápidamente. Después de tres meses no mejoré nada. Durante ese tiempo había elaborado ya la hipótesis. Tengo algo que me está infectando. Esto significa que definitivamente algo en el aire, en el agua, en la tierra, en polvo, extraño a mí, ajeno a mí, me había invadido. Se me había pegado. Me empezaba a preocuparme y el hecho de que no cedía. En C, definitivamente por su comportamiento es un virus. El contagio siempre lleva al razonamiento de la higiene. Fui descuidado y sucio. No estoy haciendo lo adecuado. No debería tratar con cierto tipo de lugares y personas. Es curioso como el pensamiento de la enfermedad también nos invade. Tengo una enfermedad. Confruté entonces a un médico dermatólogo, oncólogo, quimioterapeuta y alumno mío del doctorado, que cambió radicalmente la hipótesis. De tengo algo al estoy mal. Su reacción fue inmediata y tan transparente como siempre ha sido conmigo. Vaya a verme al consultorio. Es urgente que le quite eso que tiene. La palabra urgente me conmovió. No era algo que yo hubiera agarrado o pescado en el ambiente. Mi pensamiento cambió. Yo estoy mal. Estar mal es estar en el mal. Ya no se trataba de un encuentro. Se trataba de un exorcismo. Dice Susan Sonda. La enfermedad es el adorno plurio de la vida. Una ciudadanía más onerosa. Todos los que nacen tienen doble ciudadanía en el reino de los sanos y en el reino de los enfermos. Aunque todos preferimos usar solo el pasaporte bueno, tarde o temprano cada uno de nosotros se ve obligado, por lo menos, por un tiempo, a identificarse como ciudadano de ese otro lugar. El pensamiento se combina con la culpa y la desesperación. Lo malo está en mí, en mi sangre, en mi sistema inmune, en mi ser. Mirando en los ojos de mi esposa, pregunté, ¿crees que sea cáncer? Mi sospecha la había sembrado la expresión del doctor. Es urgente. Cuando el doctor dijo, quitar, asumí que se prepara de una cirugía. Llegué a su consultorio. Me recostó. Preparó sus instrumentos. Me anestesió la planta del pie y extirpó de un bajo la llaga. Un pedazo de carne negra de dos centímetros de diámetro y un centímetro y medio de grosor que fue llevado el otro día al patólogo del Hospital Ángeles de la Ciudad de México. Hasta este momento, cuando llegué cojeando a casa, porque nunca previne muletas o sillas de ruedas, me di cuenta que no había ido al Seguro Social y que necesitaba tratar con esa burocracia. Ir al médico familiar, llevar las notas médicas del doctor particular, los resultados del patólogo, y pie surcido y vendado como evidencia de que necesitaba incapacidad y con ello uno debe empezar a subirse como enfermo. Tenía que convencer a mi doctor familiar de necesitar medicamento para el dolor, antibiótico, vigilancia médica, curaciones y un pase para el oncólogo del hospital. La anemesis médica se hizo en 15 minutos, con todos los detalles que recordaba. Por primera vez, tuve un panel oficial que decía diagnóstico probable cáncer. La institucionalización de la enfermedad exige de entrada la hipótesis. Soy un enfermo. Con el diagnóstico, empieza un proceso de subjetivación. Primera lección. Fuera del ámbito oncológico, existe mucha ignorancia respecto al cáncer. 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 Entendido la palabra y sin pública presencia en el cuerpo. Cáncer. Como término y concepto, no dice nada. Más allá de la definición médica. Enfermedad celular que da lugar a un tumor maligno o neoplasia maligna, cuyas células se reproducen descontroladamente y tienden a invadir los tejidos continuos y a perturbar las funciones teológicas normales. Cuando en su crecimiento el tumor alcanza los vasos sanguíneos o linfáticos, tiende a propagarse y a formar por metástasis nuevos focos en otras regiones del organismo. En cambio, cáncer como palabra y representación proyecta un vocabulario del cáncer mucho más insospechado. La cáncer de significado que podemos asignar a la palabra viene de la representación social que se ha construido alrededor suyo. Es el lenguaje que expresan los médicos con sus asombros, titubeos, miradas en reunidizas, el agobio de los enfermos, la compasión de los amigos, la falsa calidez de los conocidos, la piedad de los servidiosos, las bendiciones de los desconocidos y el hogar común con tranza. Es el espejo de una historia de sufrimiento humano y de los distintos acercamientos a ese espinoso tema, según las visiones y las distintas personalidades. Si la comunicación del diagnóstico al paciente resulta problemático, deberíamos considerar que las explicaciones, las racionalizaciones y mesura exigidas al paciente son atravesadas por el mundo de significaciones culturales y lingüísticas de la palabra y que operan a nivel de la propia resiliencia y configuran estrategias de afrontamiento. Dice Christluck, como consecuencia de la predominante concepción instrumental del cuerpo, uno de los rasgos fundamentales de la medicina moderna es la drástica separación entre el hombre y su cuerpo como simple operación técnica. Pero entonces el ser humano es concebido en abstracto como el fantasma que reina sobre un archipiélago de órganos a estados metodológicamente los unos de los otros. Contrario a la mirada parcial y fragmentaria del médico para mi familia, yo estoy mal todo en mi ánimo, mi fisicidad corporal, mi espiritualidad, mi capacidad productiva, mi capacidad motriz, mi capacidad sexual y económica, yo como un todo me siento mal. La cita con el oncólogo de Dean llegó. Después de revisar mi vida y los estudios que llevaba me dijo es necesario que le agotemos el pie. Lo dijo pintando una niña para indicarme la función de carne a ser cenario. mientras él hablaba de las bondades de sus medidas terapéuticas, me lo imaginé como Adolf Eichmann frente al tribunal de Jerusalén dando razones de su vida cristiana, de sus lecturas de Kant y de su intachable ciudadanía. razones por las cuales él nunca había matado personas según su razonamiento solo había matado judíos. Dijo Eichmann no he hecho nada mal solo cumplirá bien. Cuando regresé a la realidad estaba frente a mi hermano ¿qué pasó? preguntó expectante. es grave le dije mientras le abrazaba desde mi silla de ruedas. Segunda lección ¿puede la infantilización a que se somete a un paciente enfermo resultar regresiva? Porque estoy seguro que yo abracé a mi madre. aplausos se senta mi cuerpo en tres años la idea que me estaba formando de la práctica médica me resultaba interesante el arte del tanteo según el procedimiento estándar una vez diagnosticado el cáncer en la plata de mi pie se debía proceder a retirar algún otro brote y los conductos linfáticos de mi pierna para evitar su posible propagación decididamente no acepté la solución del INSS que el INSS me ofrecía regresé con mi oncólogo particular y me sometí a una segunda cirugía en los tres meses que duró someterme a estudios discutir con mi familia las posibilidades y decidir operarme el dedo gordo de mi pie infectado se empezó a poner negro el oncólogo de INSS veía melanoma mi oncólogo particular no estaba seguro y yo empecé a sentir miedo cuando salí de la cirugía el médico me dijo por como se veía decidimos extirparle su dedo los amigos me arrocaron entre todos ellos alguien preguntó se está pagando usted mismo el tratamiento en la medida de lo posible así era sin más me consiguieron un pase del siglo XX siglo XXI a la tercera cita la oncóloga que me entendió me dijo según los estudios que usted nos presentó no debieron amputarle su dedo y el médico que lo operó no retiró todos los daños de su pierna tenemos que volver a operar lo antes posible le pregunté si podía consultar con mi médico particular su respuesta fue ¿aún confía en ese médico? tercera lección los médicos son seres humanos es necesario devolverles la misma comprensión y humanitarismo que exigimos de ellos el tratamiento y las soluciones técnicas que nos ofrecen como tratamiento están sujetas a presupuestos políticas institucionales su propia formación y capacitación los recursos humanos y disponibilidad de camas y medicamentos el problema es social y político sin embargo los médicos son uno de los sectores sociales que menos protesta que menos sale a las calles que menos se conforman la noche oscura de San Juan de la Cruz pienso que en mi caso el shock no vino del cáncer en sí mismo sino del tratamiento que intentaba liberarme de él tres intervenciones quirúrgicas la amputación de uno de mis dedos cerca de diez sesiones de quimioterapia cinco sesiones de radioterapia con altas dosis de radiación cerca de seis meses de incapacidad y en todo ese tiempo acompañado del dolor las náuseas el cansancio las muertas el soportar el tren en invierno durante dos meses necesitar que lo destaparan en una ocasión y después su retirada tener que ir a curación al mismo tiempo que intentar cumplir con mis responsabilidades profesionales familiares y sociales de las noches de dolor una resultó particularmente insoportable pero estoy convencido que en la vida de todo hombre normal y maduro debe haber una noche oscura en la mía un pensamiento que embargó estaré muerto con el cáncer nos sentimos aludidos por la muerte y solo nos queda el lamento cuando todo pasa nos damos cuenta que las personas más débiles que aunque las personas sean débiles tienen la fuerza para enfrentar la contingencia casi siempre resulta imposible calcular el esfuerzo necesario para sobreponernos al sufrimiento en mi caso la resistencia que tuve que ejercer fue mayor a la que imaginaba en la noche oscura mi tiempo vivido sufrió una fisura un quiebre que expresé con un lamento un grito y una palabra fundidos mi dedo me cortaron mi dedo grite mientras abrazaba a mi hermano ese grito fue mi catarsis mi grado humildad contra Dios contra el pinche cáncer contra mi mismo y contra la imposibilidad de lenguaje que me deja suspenso esperando respuestas el poeta ingres William Blake dice que todo lo que vive no vive solamente para él mismo por eso la mirada médica no debería limitarse a observar un organismo humano férreamente recluido en su aislamiento sino que desechando las concepciones abstractas y matematizadas del cuerpo humano tendría que abrirse al orden de las relaciones simbólicas las cuales constituyen el auténtico imperio de lo humano cuarta lección pensar que el cáncer es roca y tierra ruda inóspita sobre el cual abro brecha y surco hago lugar a mis pasos y cauce para el agua es una forma de aceptar lo humano lo humano demasiado humano el centro como práctica de la mirada médica la vida siempre está fuera de fuego para el lenguaje referido de la enfermedad caemos enfermos las enfermedades nos afligen nos postran nos vuelven víctimas porque las sufrimos y sucumbimos sucumbimos a ellas pero la mirada médica no debe ver en ello debilidad y victimización infantilizante debe ver la vida los aspectos de la vida afectados por estas palabras que yo construya una metáfora sobre el cáncer la metáfora de lo rudo e ignóspito de hacer camino y experiencia es solo para integrarla a mi vida en un ejercicio de reconfiguración y de intentos de dar dirección y horizonte a dicha experiencia es un tema muy recorrido en la natología el del duelo y el enfermo del cáncer pero dicho abordaje se hace desde la misma lógica que se critica la lógica de la medicina alópata desde el mismo lugar que opera la supuesta deshumanización el hospital y la clínica con la misma intención terapéutica curar al enfermo con presenciones desde arriba sin hacer conclusión la pérdida que experimenté durante los días más duros con el cáncer fue parabólica fue ahí donde definitivamente perdí la experiencia adolescente de mi vida es decir he identificado mi afrontamiento al shock al trauma del acontecimiento disruptivo de asumirme como un enfermo mis intentos por integrar esa experiencia en el itinerario de mi vida y esta sensación de perder la experiencia adolescente no es otra cosa que asumir infinitud y estar decidido a consumir la vida vivir es sobre todo consumir la vida caminar hacia la muerte cuando tenía 16 años escribí un poema en prosa que se ha perdido pero más o menos decía lo siguiente me hallo encerrado en un cuarto con una única ventana que da contra un muro la treño luz que entra apenas deja entrever las marcas que dejaron los inquilinos que estuvieron antes de mí algunas palabras y marcas de rasguño en las paredes como testimonio de que hicieron un esfuerzo desesperado para escaparse por su propia cuenta como tú ahora yo me quedaré habitado acompañarlo el tiempo que sea necesario solo espero que algún día alguien salva de esa forma en mi defensa al saber de mi diagnóstico algunos amigos se enteraron una noche me llamó el negro desde Jalapa mi camarada desde 1989 me confortó resaltó mis cualidades de ser humano mis fortalezas recordó como habíamos podido sobreponernos al alcoholismo a la pobreza de nuestros padres que confiaba en que todo iba a salir bien volvó para no volver a llamar nunca lo mismo pasó con Mauricio compañero ex compañero de AA llorando le agradeció su llamada y le expresé mi deseo recuerdas cuando pasábamos cuando pensábamos que uno de los nuevos había muerto en el grupo le dije todos teníamos miedo pensando que no había ningún médico allí que pudiera ayudarlo entonces llamamos a Lupita para que intentara hacer algo lo que dijo Lupita lo he traído últimamente en la cabeza le comenté ella dijo no se nos va a ir sabes me gustaría que en este momento alguien dijera lo mismo por mí necesito saber que en este punto que en este punto mundo alguien está decidido a no dejarme ir me hizo la promesa de estar conmigo y también no volvió a llamarme el efecto que nos provoca la muerte de un amigo puede ser brutal me gusta pensar que ellos no quisieron enfrentar el dolor de verme morir sin embargo sin que yo lo pidiera si hubo amigos que lo dijeron y lo demostraron y que no me dejaron ir el doctor Martiñón que no me cobró nunca un centavo por sus honorarios que hizo el esfuerzo por conseguirme la quimioterapia y que aún hoy cada dos meses lo veo para chiqueo también dicen mis compañeras de la maestría de la patología que en dos ocasiones juntaron dinero y lo depositaron en mi cuenta también los amigos que me sufrieron en mis clases y nunca me cobraron y las llamadas de cariño y de afecto para saber cómo estaba de la maestra Lorena y de Ernesto Durante de mi muñada Ana quien demostró afecto y cariño y solidaridad como también una enferma y sobreviviente de cáncer y sobre todo mi esposa compañera y amiga que siempre salió de mi defensa creo que desde este punto con las quimioterapias solo perdí el gusto con retorno de chocolate hay una tradición de discursos ante la muerte en la película bajo tuelo casi al final de la película que narra la revolución en Nicaragua unos jóvenes revolucionarios toman prisionero a la gente de la CIA que gracias a él será matado a mucha gente frente a la pistola el agente de la CIA dice la teoría dice que uno debe hablar y no dejar de hablar mientras le apunta quiero hacer un discurso en ese punto de la ponencia quiero pensar que yo también ya hice el mío es imposible no mencionar a Solén cuando habla del lamento lamentarse es ser el ser humano es fuente de lamento lamentarse es conocer la enseñanza y el lamento son hermanos la enseñanza se lamentará y el lamento enseñará sin conocer un fin nunca por lo que la enseñanza siempre está abierta lamentarse es abrir el tiempo es esperar la espera produce el lenguaje del límite el lenguaje de la pérdida la experiencia del tiempo que hace visura en la vida de los hombres lamentarse es abrir el lenguaje hacerlo infinito lengua misteriosa lo que dice el lamento es infinito el lamento es el estadio el lenguaje sufre su muerte donde ya no expresa nada más que solo la pura frontera el límite lamentarse es preguntar somos hacedores de preguntas aunque no haya respuestas la pregunta misma es la solución en un ciclo infinito retomada rejuviada reformulada cuando como como lamentarse es cantar hacer cambiar las frases y los ritmos como fenómeno originario de la poesía canto en el que se empieza llorar a los muertos de manera intensa exclamativa interrogante lamentarse sublevarse aunque se acompañe el vuelo vocalización en bucle que traza círculos cada vez mayores y es ahí cuando la pregunta se vuelve acusación protesta perturbación del orden de las cosas quinta lección la pérdida gira hacia el pasado nuestros lamentos cuando son potentes hacia el futuro donde no puede faltar lo inédito de la vida y la esperanza hay lamentos impotentes con lamentos potentes vitales y cognitivos para el coraje del enfermo deberíamos seguir la recomendación de Peter Slotter a hacer una psicología política reivindicar el derecho humano inalienable de la protesta y el desacuerdo cuando no hay justicia sobre todo porque el abordaje de una problemática del cáncer como condición de vida de vida precaria exige una lectura sociopolítica pienso en Cártara la experiencia de cáncer puede ser pedagógica puede ser formativa lo que yo aprendí de todo esto es que la pérdida es parabólica y perdí la experiencia de esa adolescencia me asumo como una persona más madura pero también más vulnerable tengo conciencia ahora de que la muerte está siempre cerca y amenazante tengo que reponerme a eso para poder vivir recuerdo un poema de Mario Benedetti en su auxilio escribió eso dice que la avenida está sin árboles y no soy quien para ponerlo en duda acaso no estoy yo también sin árboles y sin la memoria de esos árboles que según dice ya no está gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.